Tenemos buenas noticias y es que habrá nuevamente una estructura de precios a la baja en todos los derivados del petróleo y la vamos a detallar a continuación. La gasolina superior tendrá una rebaja de 1 lempira con 19 centavos por galón y su nuevo precio será de 105 lempiras con 12 centavos. La gasolina regular también experimentará una rebaja de 51 centavos por galón y su nuevo precio será de 92 lempiras con 88 centavos. Y el diésel también una nueva rebaja por tercera semana consecutiva, una rebaja que supera 1 lempira. Esta rebaja será de 1 lempira con 6 centavos y su nuevo precio de 85 lempiras con 13 centavos. De manera pues que estamos muy alegres de dar esta grata noticia a la población de que podremos tener alivio en los precios de los combustibles por una semana más. ¿A qué obedecen esta rebaja que se está dando en el mercado? Este es el comportamiento normal de los combustibles. Entonces cuando va terminando el verano en Estados Unidos baja el consumo de gasolinas y por lo tanto bajan los precios de referencia de estas. A finales de octubre más o menos se empieza a experimentar los efectos del invierno en Europa y en Estados Unidos. Y esto hace que el GLP y el diésel suban de precio. Pero en estas próximas semanas podríamos experimentar cierta tranquilidad, cierta estabilidad de precios. Y podríamos experimentar de repente varias semanas con estructuras a la baja. Entonces si no hay ningún evento extraordinario ya sea de tensión bélica en el Medio Oriente o un evento climático de huracanes en la zona donde están las refinerías en Estados Unidos. Podríamos experimentar varias semanas de estabilidad. ¿Hay productos incluso de los derivados del petróleo que todavía mantienen el subsidio? Sí, el GLP de uso doméstico se mantiene congelado. Su precio, 278 lempiras con 3 centavos. Y se mantiene la reducción del impuesto a CPB en los tres principales combustibles que se usan en el país. Esta reducción fue de 10 lempiras con 13 centavos. Y esto en su conjunto suma más de 16 mil millones de lempiras en toda la administración de la Presidenta Semana Castro.